Estamos Juan con todo Y aquí mismo donde despedimos el pecho y debo anterior Comenzamos el otro porque como Hay que desalojar todas las Todas las ramas Hay que sacar todas las ramas Ya después se pican Juan Bien picaditas Para leña no sirve No, para leña no sirve Solo es humo Para abono Es calidad Estamos aprovechando al máximo tiempo Este es mi favorita Si es cierto Juan Como sabes se ponen unos tormentones Si Ya para la tarde se ponen buenas tormentas Ya para la tarde se ponen buenas tormentas Si te gusta puedes ir por la parte de abajo Si te gusta puedes ir por la parte de abajo Ahí está Falta que sacar todas las ramas Para Allá atrás Salas 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 ¿Esta rama está tremenda aquí? Sí, son pesadas rama. Están pesadas rama. ¿Puedo dejarle? ¡Sata! 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 ¿Cómo este Rambo manipula estas ramas desde arriba? El cholo. Está práctico ya. ¿Algún misterio ahí encerrado? Sí, algún misterio también. Eso es que se sale a dar sus vueltas. Son verdad Rambo. Se los lleva para la quebrada. Vamos a felicitar a la quebrada. Le damos un chico. Ah, sí. ¿Aquí le trae una filapia? Le dice Rambo. No. Yo creo que a ella es que le lleva pescado a Juan. A ella. Le encarga pescado. ¿Puede ahí o? No se vaya a venir el espalda. Cuidado, cuidado. Cuando yo había volado ahí con mi cuerda, hay que ver. Esca, esca, esca. Baja. Baja. Baja, blaja. Baja para allá Rambo. Baja para allá. Dale para allá. Dale para allá. Dale para allá. Quiero sembrar Ahí está Trabadas 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 Con cuidado Con cuidado Ahí está el corvo arriba Vamos a comprar un corvo empabonado Rambo No le gustaría tener un buen corvo empabonado, pero listo Sí, es que eso es lo que le hace falta a él Sí, es un corvo Un corvo empabonado, que brille para Como que el gilet Aquí solo quedaron unas ramitas, pero por el lado de abajo Por el lado de abajo Unas pequeñitas para caer Como que fuera de que lado de la cajara Si se puede Para usted Carlos Que se fuera de que lado para cajarla Ahorita ya está despejado o va Rambo? Ya sacaron las ramas Solo faltan unas pequeñas allá Si De abajo Si El carro va a puede alcanzar para arriba Si Si Estas acostadas con este volado Tal vez la cansa ahí Si Para Tirarla de un solo allá Otro lado Ya que está el hombre ahí Pue Ah Miren, 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 ahí, miren como suda. Vamos a descansar unos minutos. Nos vamos a echar un poquito de café, si les gusta el café, estamos ahí. No, eso después de después del cafecito Ahorita relajen Si quiere más acá y un poquito Vaya José Para que esté bien Si no queda volantada Si ahí lo voy a ordenar Un cafecito Claro niño Aquí estamos Ay me van a disculpar que ni tazas tengo Ustedes saben que estamos En El Salvador Rambo No es tú una taza ahí Venga a beber cafecito Eche un cafecito Pusimos unas tazas a la ref Con unos volados y se reventaron Estaba corto Deja corte de ese palo Y como también está pegado ahí Es el palo que decimos fuerza también Porque no Seguirá bien Está prohibido volar palos Pero hablar de las casas Por ley Ey hombre De aquí que se quede esperando Que le den permiso Queda aterrado De acá ahí encima La rama De acá ahí encima La rama De acá ahí encima Mili Que pacho con la selfie Pues Porque ahí te dan Vienta El viento Tira la rama Y cantemos por ella De coffee Nos vemos todos ahí Mi niña Bueno muchachos Háganmele un zoom A Rambito Este hombre Por eso nos enferma Porque todas esas toxinas La avienta Por el sudor Bueno que hayan dicho De vestido de Rambos Pero que se De pintarlo Se siente saludable Su hogar a esta hora Acá en calidad Como las seis y medio Ya Si No A las siete 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 quince Ahí lo trabaron Aquí Ahí Queda otra picada ¿Todo me pica? 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 No No Aquí uno ya Está listo Son más fuertes Las picaduras De las abejas Ese es otro palo Ese es otro palo Mira Rambo Que ese palo Está peligroso Y con este invierno Que viene Ese palo Se va a crecer Un montón Sí Ese palo Es bastante Del membro Vamos a tener que hablar Con don Mauro Y pedirle permiso Para Son dos ramas Si el palo Es algo tostado No Ese palo Tiene que quedar Solo el troncón Sí Porque todas Las ramas Están para acá Otra cosa Que esa hoja Ya pudrida Es la que pudre La lámina Sí Y esa Y ese palo Don Mauro La que leo Encima Ana Hola Allá arriba Estaban Estaban Los volados Que llegó El chucho En la bolsita De pan Bimbo Las conchas Aquí Yo dejó De comer pan Y de ahí Qué calor Y más Que era para Arrambito Ahí Esamayana Está caliente Arrambito Y cuando Un ratito No Abrirle la puerta Por qué Un chucho Vaya Ya se llegó El primer susto Pedro Ya vio Pedro Lo que yo le digo No Es que Estos andamios Una tabla Tiene que ir Encima de acá Sí Ah ¿Sabes qué emburrito De esos Tienes que poner Aquí Este Si no Te para Ahí Tú Sí No Lo que yo le digo Es que la segunda Tabla No tiene Gracias No Tranquilo Gracias Gracias No se preocupen Que Gracias Primero cabecito Primero Ey Vieron la diferencia Café de palo Café de palo Delicioso ¿Cómo se siente Rambo? Aquí estamos Bien Y medio Fue sudado Ya sudado Por eso Dálaga Somos cuatro Miren Cuando ustedes Hagan Ya les voy a explicar Ahí estamos Juan Ahí estamos Estamos conectados Vaya Obviamente Estas son las primeras Tablas Las primeras Tienen que ir La pregunta Es la segunda Van debajo O encima Tienen que ir encima Para que le vayan Haciendo fuerza Y no se paren Si no se paren Ya me entiendes Por eso es que Pedro Allí se llevó su susto Si Si Ah Es que Pedro No es que la dejó a media A mitad Tiene que ir pasada Tiene que ir pasada Y montada En cada En cada Burrito Si queda muy al ras Peligoso Porque esto a veces Se mueve Entonces se recomienda Que queden pasaditas Pasaditas Para aquí No hay problema Así es de que Señores Dejamos Una aventura más Muchísimas gracias Que nos acompañaron Agradecerles Ahí por el tiempo E invitarlos A los próximos videos Ahorita Ahorita Nos vamos a Porque va a hacer Estos otros Ahorita Vamos a pegar Tres vueltas Ahorita Ya nos vamos a preparar Para ya Para pegar la vuelta Con lo que es la arena La mezcla Pues La mezcla Hacete que pendiente Vamos a ver Que tal nos va aquí Saludito 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 Saludito